Y saludo en la línea Ernesto Canales, un procurador de la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estaba escuchando la relatoría que hacía sobre la decisión de ayer y quisiera tener la oportunidad de una primera precisión, una primera aclaración, si me permites. Adelante. Gracias. Mira, no es de que Medina se haya quedado vinculado en relación al delito más débil. Los tres delitos por los cuales la Fiscalía pidió la audiencia de vinculación son de la misma gravedad. Los tres tienen una pena igual de dos a doce años, dependiendo desde luego de cada caso concreto. De manera que no debo de precisar que Medina no se libró de los casos graves y quedó con el caso más débil. No, Medina quedó con un delito de una pena de dos a doce años y basta un delito para pisar la cárcel. Esa es la segunda parte de mi precisión que quería realizar. Ahora, el que no se haya vinculado por los otros dos no es una decisión absolutoria, ni mucho menos definitiva. Es una decisión que en este caso el juez estimó que no había datos suficientes para procesarlo penalmente. Al respecto, nos abre dos opciones. La primera es pedir la revisión de esta decisión, sobre todo porque diez días antes un juez de control del mismo nivel, en el caso del tesorero de Medina, por básicamente, por idénticos hechos y pruebas, sí vinculó al tesorero a los otros dos delitos. Y este anoche decidió que no había méritos suficientes. Pensamos que allí hay un campo de revisión de este criterio, puesto que hay una contradicción entre jueces del mismo nivel. Segundo, también tenemos como opción en la Fiscalía que, dada el criterio del juez, que desde luego tenemos que respetar, pues hagamos un trabajo de recabar pruebas adicionales a las que presentamos y volver a pedir la vinculación. En concreto, nosotros presentamos como pruebas las declaraciones de los líderes de los grupos del gobierno de Medina que aprobaron la decisión, aprobaron los incentivos por encima de lo que permitía la ley. Pero si eso no es suficiente, pues nos vamos a pedir las declaraciones de todos los miembros de estos asambleos y comités y demostraremos al juez que el gobernador estaba totalmente en conocimiento de la forma como se estaba tramitando en su gobierno el otorgamiento de estos incentivos que eran fuera de los términos del ley. Entonces, no es una decisión en la que Rodrigo Medina haya salido victorioso, ni mucho menos. Ernesto, el juez ordenó iniciar un juicio por ejercicio individuo de funciones. ¿Cuándo podría iniciar y cuánto podría durar? Bueno, ya el juicio ya se inició. Anoche, precisamente, el juez abrió la puerta a la culpabilidad de Medina. Nos dio a las partes un plazo de tres meses para lo que se conoce la audiencia intermedia, que entre las partes tienen este plazo, este término, de organizar su defensa y sus pruebas y volver ante otro juez del nuevo sistema a presentar sus evidencias y sus razones. Y el juez allí, en esa segunda audiencia, que se celebrará, te digo, dentro de tres meses, decidirá cuáles de los puntos en que existan controversias entre las partes deben ser sometidos a un juicio oral. Y el juicio oral se pondrá en agenda, de acuerdo con los récords de los jueces, en un periodo entre 30 y 60 o 90 días posteriores a esta segunda fecha. De manera que estamos hablando de meses, no de años, para conocer una resolución final sobre el caso de este delito de uso indebido de funciones. Bien, entonces, ¿ustedes tendrían estos tres meses para presentar evidencias suficientes para poder sustentar los delitos de peculado y delitos patrimoniales? No, me refiero, estos tres meses es para el delito que ya fue aceptado como sujeto a juicio, que es el delito de uso indebido de funciones. Perfecto, eso es una cosa. Para los otros dos delitos no tenemos plazo. Lo que tenemos es... Bueno, si nos vamos por la vía de la apelación o de la impugnación, pues el caso que puede establecer la ley, que son plazos muy cortos, tres o cinco días. Y si nos vamos por, digamos, engrosar o aumentar las investigaciones que hemos realizado, ahí no tenemos plazo. Pero dado el avance, los trabajos que hemos realizado en el pasado, estaremos también hablando de semanas. Perfecto, Ernesto. Muchísimas gracias por la comunicación. Al contrario, te agradezco y le pido a los ciudadanos que, de nuevo, una vez más, que si este combate a la corrupción es de todos y que la información que tengan sobre los actos, si ellos hayan conocido, participado, si acercan a la fiscalía, realmente nos ayudan en nuestro trabajo. Esas carpetas de investigación, en una buena medida, las hemos podido lograr con la colaboración de los ciudadanos. Esta es una campaña de todos y que estamos demostrando que con el sistema actual, sin necesidad de reformas legales de ningún tipo, pues Nuevo León está tratando de combatir la corrupción y de bajar el índice de impunidad para mejorar el orden legal en el país. Ernesto, estamos atentos a este tema, a esto que está ocurriendo allá en Nuevo León. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias.